Ayer hablábamos y se habló en todos los medios de comunicación de un linchamiento del que se habían tomado imágenes y que estaba a la venta como un producto comercial en un disco compacto. Caray, el video comercializado muestra a un hombre desplomarse boca arriba mientras su torso se incendia, aunque hace intentos por levantar las piernas, se queda inmóvil y el fuego lo consume poco a poco. El linchamiento ocurrió el 4 de junio en una comunidad, Las Hoyas, de Juan Chamula, en Chiapas. Aparecen dos hombres golpeados con manos y pies, atados y rodeados de una multitud, en donde hay hasta niños. Y entre gritos y llantos, una de las víctimas parece pedir clemencia en su lengua. La grabación dura casi dos minutos. Se comercializa por poco más de un dólar en San Cristóbal de las Casas. Además, ya subieron a los portales estos en video, a internet, pero después de recibir 40 mil visitas, fue retirado. Caray, esto es, no solo escalofriante. Hallaron el cadáver de una mujer de 24 años, originario también de esta misma etnia, vamos a decir. Según la Fiscalía, fue privada de la vida por tres sujetos que fueron linchados por los pobladores. ¿Serán culpables? Serían los autores. Creo que los hayan sorprendido, de otra forma, hay mucha probabilidad de que hayan estado en el lugar equivocado. Pues, esa es la historia, tres indígenas de Chiapas linchados por una turba, que les prendió fuego después de acusarlos del hecho. No, hubo testigos de, en el momento en que ellos van y arrojan el cuerpo de esta mujer. De otra forma, no hubieran dado con ellos la violación y el crimen se dio el día anterior, la desaparición de esta joven. Y van los tres en la camioneta, en la unidad, y arrojan el cuerpo. Y es cuando lo señalan y van tras ellos. Y yo creo que es difícil que lo sorprendan en el momento del crimen o de la violación. Hubiera sido otro, el final de la historia, pero no, es el cuerpo arrojado en un lugar, en un lugar público y en la mañana. De día. De día. Pues, puras noticias, mira, ¿qué hacemos? Siete cadáveres, entre ellos el de una mujer, hallados en una fosa clandestina en Baja California Sur. Por acá. La policía rescató 58 migrantes clandestinos, entre ellos 51 guatemaltecos, y tres niños que estaban secuestrados en Sonora. Niños, mujeres embarazadas, gente enferma, casi en la inanición por falta de los nutrientes adecuados. Todos son botín para estos desgraciados. Y la autoridad, porque cada vez vemos cantidades como esta mayor de una cincuentena, en donde quién los tiene, cómo los agarra, y luego cómo los somete, para que tarde o temprano, pero más bien tarde, si acaso, se les descubra. Bueno, nuevamente migración, relaciones exteriores, ¿cómo entraron 51 guatemaltecos? ¿Cómo lograron llegar hasta ese punto? Directores van, directores vienen, pero la corrupción sigue. Y claro que están enterados, pero han perdido el control de la frontera sur. Es más, yo creo que nunca lo han tenido. Sí, sí no existe. Desgraciadamente, lo que hemos visto en cuanto a reportajes e historias de esa filtración, tenemos las puertas abiertas. Sería muy costoso establecer un control estricto en una frontera tan grande también. No es más costoso lo que estamos viendo. Sí, sí, sí. Menos costoso que las vidas, que la impunidad, que el dar más caldo de cultivo para estos grupos iniciales. Y por otro lado, si yo comparo la frontera del norte con la del sur, sé que los norteños han puesto mucho de su parte porque no nos quieren allá, pero también las autoridades mexicanas han cooperado en ese control de frontera norte. No importa, no importa, se van a salvar vidas, se va a tener control. La lucha va a ser brutal porque es la entrada de la droga, pero no importa, algo hay que hacer. Además, acuérdate, Mario, que cuando el costo es en billetes, siempre es en abarato. Las vidas, el prestigio del país, la tranquilidad del país, eso sí es costoso. Y eso no lo podemos pagar. Pero ellos no lo ven así, no sé si te das cuenta. Para ellos implica un nuevo presupuesto, una nueva dependencia, contratar más gentes, tener una partida enorme para controlar la frontera sur. Existe el Instituto de Migración, existe, pero siempre ha sido señalado como una corrupción que les escurre. Primero eran los cubanos, ¿se acuerdan? Pero en cuanto empezó el éxodo de gente del Centroamérica que quiere cruzar para venir a trabajar a la frontera norte, se volvió ese tren bestia. La bestia, desde que se vio que había complicidad entre la misma institución de migración, con los polleros y con todos los que traficaban con las personas, pues, ¿y qué esperas, no? Es negocio, es dinero. Y que vieron que les dejaban muy buenas ganancias, pues, no, no, por eso no lo suspenden, no porque no se puede, sino porque no se quiere, ¿no? Todos los que no van a poder entrar a Estados Unidos, ¿se van a regresar a Honduras, a Guatemala? No, 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 se quedaron de partidos en el terreno nacional. Pero mira, el negocio de los cubanos, cuando comienza, algunos cubanos dicen, vamos a ayudar, Chico, a los compatriotas, y se quedan en el sureste del país y lo hacen su negocio, pero migración y las bandas locales se los impiden y entonces se convierten en tres grupos que controlan a los cubanos. Los mismos cubanos, las autoridades de migración y las autoridades locales. A la hora que viene todo ese exodo de Centroamérica, les dicen a los cubanos, te vas a quedar a cargo, pero pasas la cuota correspondiente. Con lo que nunca contaron es que en el trayecto se iban a topar con las bandas de la delincuencia organizada. Entonces los migrantes tienen que pagar, desde que salen, al COMPA que los ayuda, a la autoridad local, a la autoridad de migración, a los grupos de Lincoln-Sailes para llegar al norte, y si bien les va, llegan vivos. Y ese no es todo el problema, se están reproduciendo. Están teniendo un montón de hijos aquí. Y ahora hasta los quieren naturalizar mexicanos. Claro. Pues tienen que. No, hay otro fenómeno que hay que tomar en cuenta. Que les están reclamando a los Estados Unidos. Acciones de esta naturaleza. Agarran allá, indocumentados. Y vienen y los echan aquí. En la frontera mexicana. Cuando vienen de Centroamérica. O de otros países más lejanos. Y con respecto a eso de las autoridades norteamericanas que agarran a los migrantes, ellos al meterlos a la cárcel, ahí también hay otro negocio. ¿Por qué? Porque la cárcel es privada. Entonces el gobierno de Estados Unidos tiene que darles una cuota a cada migrante que tengan ahí preso por día. No sé cuántos dólares sean, pero ya es una cuota establecida. Entonces yo como cárcel privada, a mí me conviene tener clientes, ¿no? Porque el gobierno me está dando a mí esa cuota por cada migrante que tenga y los días que lo tenga aquí. Entonces también a ellos les conviene tener migrantes para detenerlos.